El almacén soterrado tiene una finalidad preventiva, es decir, poder tener todos los elementos aglutinados en un solo espacio y estar preparados para situaciones de alto riesgo. Si tuviésemos un sismo de magnitud muy grande, esto nos va a servir para poder rápidamente poder atender a las personas. Hay que dejar muy claro, estos son almacenes, no son refugios. Los almacenes soterrados son 14 y están ubicados en diversos parques del distrito. En este momento, por ejemplo, nos encontramos en el parque Melitón Porras, es uno de los espacios. Aquí lo que nosotros tenemos son productos de primera necesidad en cuanto a equipamiento médico, algodón, alcohol, agua originada, vendas, gasas. Tenemos varias cosas que son muy buenas también para poder ayudar a las personas que puedan tener alguna necesidad de tener oxígeno, como por ejemplo estos balones de acá. Acá tenemos unas camillas también y tenemos camillas rígidas para poder estabilizar a las personas. Esto de aquí es algo muy importante. Son unos buis o carretillas que van a servir ante la eventualidad de tener que remover algunos escombros. Esto viene de la mano con lampas, picos, palas que tenemos ahí. Tenemos varios elementos que sirven. Tenemos linternas también. Tenemos radios transistores, aquí hay más linternas, aquí hay algunas bolsas de dormir y hay banquitos para poder armar la zona del hospital de campaña o el campamento de campaña. Y en fin, tenemos una serie de elementos inclusive hasta una bicicleta acá porque lo que se busca es que si tenemos que movilizarnos de un lugar a otro esto pueda servir como un vehículo de importancia. Uno de los motores va a servir para poder, ante la eventualidad que se corte la luz, para que este montacarga siga funcionando. Y el otro motor se va a utilizar en la parte externa para poder ayudar a tener luz en el campamento de campaña. Como pueden darse cuenta, tenemos pues un espacio muy bien estructurado, es un espacio que esperemos no tengamos que utilizarlo, pero si hubiese la necesidad de usarlo, acá tenemos por lo menos los elementos para la primera reacción.